Hola, un buen método para circular por la Ciudad de México es una bicicleta. Hay bicicletas de diferentes organizaciones, empresas, hay monopatines, se pueden ver por las calles los monopatines. Aquí no hay ninguno, pero me parece muy bonito, sobre todo en un lugar donde hay un montón de gente, un montón de carros. Y los embotellamientos pueden ser interesantes. Pero bueno, para recorrer la Ciudad de México la bicicleta es súper buena. Está bien, es fácil, se paga directamente con una aplicación y es súper sencillo.